¿Qué es la revolución digital? Estamos en un contexto histórico muy particular, muy particular en donde la transformación tecnológica que estamos teniendo, la revolución digital, nos está proponiendo cambiar nuestra sociedad en todo tipo, desde lo económico, la comunicación, la forma en que trabajamos y también la acción colectiva, que la democracia es la acción colectiva. Todos los otros ámbitos se están transformando y la democracia es la que menos se trabaja, o sea, la política sigue bastante similar al modelo. Se nos abre una gran oportunidad, una gran oportunidad de apertura, de mayor participación, de mayor transparencia, de poder generar espacios más colaborativos. Nos plantea desafíos y de alguna manera necesitamos liderazgo político y por eso tiene que ser una discusión política hacia cómo utilizamos estas herramientas para que vayan hacia una mayor democratización de la sociedad y no hacia una menor democratización. En el caso de Argentina no hemos visto mucha emergencia de movimientos políticos diferentes, de hecho la estructura, la oferta política actual es la misma de hace 10 años, con los mismos candidatos, los mismos escenarios. Lo que vemos en innovación en esto desgraciadamente lo vemos mucho más en el uso de campañas y de estrategias de comunicación y de manipulación hacia campañas políticas, o sea, lo estamos usando más en el marketing político que en la transformación estructural de nuestra política, que es donde más lo necesitamos. Tengo una mirada pesimista del escenario, pero abiertos a que se pueda construir y sobre todo que entendamos que estos debates de inteligencia artificial, de comunicación digital, de blockchain, son debates de la democracia. Ese es el mensaje más importante. Si hacemos esa pedagogía y si logramos que se apropien los actores políticos de esto, creo que vamos a poder utilizar estas herramientas para una profundización de la democracia.